hola hola es naperos habla su amigo afo bienvenidos al canal en este vídeo te voy a mostrar el que considero es el mejor mazo de mockingbear o al menos eso es dentro de esta primera semana de su lanzamiento ya sabes que más o es ese es de masito es el mazo de tanos el mazo de tanos y lo he comentado muchas veces no me voy a tener demasiado pero el mazo de tanos se ha potenciado muchísimo con la llegada de cartas muy recientes con somers con obsidian y mockingbear con obsidian y mockingbear son como similares comparten esta categoría que yo todo el mundo sabe o conoce como good cards así que es un mazo muy bueno si no te gusta profesor lo puedes cambiar por magneto lo que vamos a hacer es jugar tres partidas sin ningún tipo de corte desde hace un par de meses estoy adoptando este formato donde hacemos las grabaciones en la transmisión en vivo pero jugamos tres partidas sea lo que sea si ganamos las tres subimos las tres y perdemos las tres subimos las tres derrotas así que vamos a comenzar con la primer partida a ver qué tal ya está hoy en rango 100 obviamente como siempre todos los vídeos en este canal dentro de lo posible son en rango 100 en steam cacho se estamos hablando por aquí de muchas cosas del juego de si comprar o no comprar a mockingbear creo que es una buena carta el problema es que la semana es un poco extraña porque es una semana fea justamente no te has comprado baldurus gate 3 cacho en steam muy buen juego o sea creo que este juego me ha cambiado la vida hace muchísimo tiempo que no me sentía yo así con un videojuego o sea de que estoy jugando lo dejo puedo dejarlo incluso una semana y recuerdo perfectamente qué es lo que se estaba jugando en donde me quedé bastante bueno baldurus gate 3 pero ahora a lo que toca acá tenemos a jeff de este lado y el mazo del rival parece un mazo temático cómo estás se usa el bienvenido esos no tienen medios años de salida yo no me acuerdo ni qué comí ayer muy buen juego ya está ganado no snap se retira el rival y mockingbear lo estamos viendo o sea una carta y ya cuesta 3 yo puedo hacer esto por ejemplo juego esto acá mejor esto por aquí y al jugar estas dos gemas en turno 3 mockingbear me cuesta 1 y esto es lo que la vuelve tan fuerte juegazo está muy bueno el juego inax bienvenido buenísimo el juego no he jugado nada mejor en mi vida al menos en los últimos años y ya tengo mis 31 años time stone lado derecho nos bloqueamos no nos bloqueamos eso está prácticamente ganado puedo jugarme cualquier cosa al centro de hecho si yo me juego esto me juego esto acá en turno 4 mejor profesor derecha o blog derecha ganadísimo y se acaba la partida el lobby no tiene ni medio año de salida ok pero fuera de esto hay muchas cartas recientes que se están jugando en este mazo ya justo como lo dijimos no hop somers con obsidian se están jugando y están muy fuertes este es el poder del mazo yo puedo jugarme ahora mismo si me siento con confianza que sería un poquito raro tal vez atreverme a hacer esto es una jugada muy muy arriesgada no jugarse profesor de este lado pero se puede hacer el tanos principal que salió no es nada parecido a este ha cambiado mucho ha evolucionado bastante el mazo de tanos me voy a arriesgar porque no tengo nada que perder nos ha salido mal nos ha salido mal aquí ha salido mal ha salido mal esto es como dato opinión ha evolucionado bastante como estás melocotón viene blog viene el señor blog nos vamos a bloquear seguramente pero tuve confianza tuve mucha confianza melocotón aquí el melocotón se le dice creo que durazno en ciudad de méxico que hago vamos blog es que si juego blog no puedo jugar me a león porque ya me lo se lo con el propio blog no regala la prioridad gatito callejero bonito ni que pero si no me robo shang shi que no puedo regalarla es que no estoy seguro si regalar o no la prioridad o sea que hago mejor visión mejor visión mejor blog voy por blog venga voy por blog y debo robar a león que me quede algo en el mazo me queda algo no no tengo nada blog y roba salido y que hago me juego visión al centro porque lo que más puntos de edad siempre es lo más interesante estás contra un mazo de guardianes y justo parece no como un mazo temático de guardianes podemos ver a che por si acaso si hubiera algo extraño de este lado no sé fue en la última la última carta creo que no porque si puede ser el blog se ha comido bastantes bastantes cosas jeff middle justo como dice el señor durazno señor melocotón martillo puede ser cualquier cosa es odin no nos gana no nos gana desde el último vídeo he puesto el juego en español de lata a ver qué tal a ver si a la gente le gusta esto y 28 puntos ya está facilito facilito es un buen vaso este está comprobado el durazno cotón es que aquí se dice durazno pero me gusta también como como se lee melocotón una palabra elegante hasta hasta cierto punto pues ahí está primera partidita jugamos contra un mazo no de pull 3 sino más bien temático pero ya vimos no una probadita martín de todo lo que pueda ser mi pájaro burlón creo que suena un poco raro lo que estoy diciendo martín me refiero a mocking bear oa ruiseñor todo lo que pueda ser nuestra señora bastante buena la carta no sea te cuesta cero te cuesta uno te cuesta dos te cuesta tres y está bastante fuerte durazno no es lo mismo que damasco como me digas eso martincito que está pasando con la partida porque se ha quedado enredada vamos a ver en rango 100 a partir de rango 100 ya no hay bots así que la gente que piense que este juego en ese juego hay bots una vez que llegas a rango 100 esto se acaba de qué hablas rodrim durazno y melocotón son diferentes en serio a ver que nos llega la gente melocotón y durazno no sé por qué estoy volando esto estas dos son la misma fruta con la única diferencia de que en diferentes partes del mundo se les llama de manera diferente en américa del sur y central se les conoce como durazno mientras que en españa y otros países europeos se les llama melocotón eso dice google no lo digo yo lo dice el señor google la gema de este lado y en turno tres podemos jugarnos en curva moque inversa bastante fuerte 2% cacho listo para la mejor experiencia de tu vida opinan de valdur's gate 3 buenísimo te desmonetiza youtube de que martín crees que me conviene importando seis mil tokens teniendo en cuenta que no tengo a scar call y tampoco a blog no yo creo que no valen porque son cartas que se juegan prácticamente sí o sí con este tipo de por este tipo de más o sea sí o sí sí o sí van a estar y van a estar ahí sí o sí puedo jugarme esto nos vamos ya al pájaro burlón no creo que está bien pajarillo burlón por acá y turno 4 con obsidian un durazno game el pájaro carpintero ahora sí podemos jugarnos con obsidian del lado izquierdo son muchos puntos del sabueso acá hay muchos puntos de sabón boquín ver al centro robamos con la time stone xiloc de uno con obsidian a la izquierda man thing y hace cosas por ahí y man thing en ti fue mary y pierdo la ubicación de asgara ya número esperaban que durazno tiene pelitos en la cáscara y el melocotón no según google es exactamente lo mismo pero puede ser que que no sea del todo cierto no ya puede ser puede ser visión y es suficiente que buenos cambios con este último parche visión y será google como felipe danos y aliud de finishers que hago que hacemos acá que hacemos me gustan los duraznos no me digas eso mister la gema verde está nerfeada así es por eso que se está jugando con xiloc otra vez qué hago qué hago me juego a la izquierda es una partida un poco complicada visión izquierda gatito callejero si muevo visión izquierda no es que no no llego no aquí son 10 11 12 12 puntos él tiene 14 él tiene 14 aliud derecha me gusta a la derecha también por a ver si si juego a la derecha tiene sentido mover a visión el damasco es otra fruta totalmente distinta visión izquierda a la derecha a ver me gusta me gusta esta jugada tenemos la prioridad nos quitamos tres cartas de encima ojalá ojalá sea suficiente esto shang chi dos puntos y enchantress la encantadora pues ya está señores esta era la mejor jugada justamente no como lo dice nuestro amigo el perrito callejero a pero lo pierdo por diferencia de puntos vaya vaya siempre anticipo mis derrotas y ahora celebramos antes de tiempo la la partida martín yo y mis y mi pésimo sentido de las matemáticas básicas bueno pues última partidita una victoria una derrota vamos por la última lo hemos jugado bien realmente se ha jugado bien este plot twist no vaya giro en la trama última partidita la mermelada de damasco cuál es esa cacho el mazo es bueno o sea en ese momento he revisado varias fuentes de información el tracker de un tapete y por ahí algunos mazos que usan se usan en twitter también de gente buena este es el de los mejores mazos que puedes jugar cuidado con el toxic ser a control que puede dar sorpresas en este meta de tanos ya ya me ya me sorprendió justamente icarus y mockingbird ya me acabo de sorprender bastante a lo hizo bien lo hizo bien qué carta me convendría gastar por seis mil tokens qué opinan qué le dicen alan igual en los comentarios qué carta te puedes gastar en qué carta seis mil tokens tal vez en aliot en jeff en iron lad pocas cartas realmente no evo también lo que te abre toda una una posibilidad de 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 arquetipos si puede ser puede ser también en 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 evo y muchas gracias cyclone por acompañarnos qué bueno que te has quedado por aquí space zone lado derecho y nuestro pajarito burlón ahora cuesta cero ahora cuesta cero nuestro pajarito burlón y tenemos un buen jeff galactus en este momento no es tan bueno a pesar de que es un big bad la carta no tiene una gran presencia en el metajuego y lo que ya no se está jugando tanto el pajarito en medio o lo guardamos al final no iron lad jeff evolucionador y tanos creo que son son opciones interesantes o sea de hecho voy a hacer snap eso es muy arriesgado no lo intentan en casa por favor se retira el rival vaya ya sabía lo que iba a suceder o sea iba a jugarme cylock y después profesor una más una más porque este tipo no 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 ha soportado nuestro gran estilo de juego estoy bromeando obviamente última partidita dos victorias llevamos una derrota estamos en 16 mil del mundo lo hemos lo hemos estado haciendo bien khan es uno de los mejores khan no no te lo compres nunca no no lo soportó felipe no soportó nuestro estilo de juego el universo ya sabía lo que tiene este mazo de tanos es que vaya no o sea las líneas de juego las jugadas tienes muchas formas de obtener valor está por todos lados por todos lados y las gemas a pesar de que la verdecita ha sido nerfeada todavía puedes ciclar bastante bien que es el ciclo pues justamente eso no ir adelgazando el mazo robas por ahí las gemas y vas obteniendo las mejores cartas como estas cartón barato de que es este nick de yu-gi-oh suena bien bueno que de barato no tiene nada yu-gi-oh de barato no tiene nada el rey te son de este lado las cartas más uno de poder y power son por acá turno 3 sailoc turno 4 profesor puede salir bien puede salir mal que más se recomienda jugar este justamente este vasito cristian creo que queda bastante bien de momento en cuántas veces ha salido khan en spot la que bastantes y me faltan tres cartas en el juego gatito callejero ya me dieron a khan pero se siente feo se siente feo que te den a khan porque no sirve para nada no sirve para nada khan justamente es de las peores cartas del juego en este momento en mi opinión junto con el pato lady de strike mártir y tal vez se me escabe por ahí alguna carta a menos de que me diga no cuál es la peor carta del juego la peor dame profesor si sirvo profesor que va a estar bastante bien en el profesor no hay profesor que puedo hacer que puedo hacer aquí tiene muchos puntos el real voy a jugar me especies son porque él va a llenar me obviamente no la ubicación la roca él va a llenar obviamente con green goblin no está complicado 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 esto me lleno esta ubicación vamos a intentar mover algo liberar un poquito de espacio tal vez pero lo está haciendo bien el rival lo está haciendo bastante bien ok no juega green goblin de este lado no lo necesita profesor lo robamos tarde lo robamos tarde ya salín salín en blog y goblin con esta señor edu te compraste el paseo no todavía no pero creo que me lo voy a comprar porque es una buena oferta y si lo compras desde filipinas en el sitio web te ahorras un dólar queda en 75 pesos mexicanos o algo así por ejemplo queda bastante bien hacemos esto y no sé es que no sé si me va a alcanzar hacemos esto profesor y espero que tengo un poquito de suerte aquí ok profesor derecho gracias a este gol y que está gordísimo gordísimo ese bowling nada no voy a llegar verdad no no llego no llego lo ha jugado bien lo hemos hecho lo mejor posible realmente lo mejor posible esta última partida puedo jugarme blog son 15 puntos probablemente no sea suficiente no tenemos prioridad lo mejor que podemos hacer es jugar blog bastante gordo este ese goblin nada que hacer me juego blog y se acaba la partida cualquier cosa que tenga se acaban son 14 puntos y a qué buen centre bastante gordo este centre ni siquiera con con shangshin retirarse no me gusta retirarme no me gusta retirarme pero bueno ahí está hemos jugado cuatro partiditas ganamos dos perdimos dos a veces bueno yo también me dice algo mucho haciendo esto en directo en las transmisiones pero la lista es buena ya todos los mazos que subo al canal de youtube son buenos están más que probados así que comenta que te ha parecido el mazo y cuál la diferencia entre durazno y melocotón gracias a la gente por ver el vídeo por escuchar nos vemos en el siguiente lo siguiente lo siguiente lo siguiente